Vamos ahora con el siguiente estreno para el jueves que viene. Estoy hablando de Nueva Reina, están aquí su director y actor protagónico. Vamos a ver de qué se trata. Vale el tipo y tiene un hobby. ¿Y qué es? No me importa lo que digan los catálogos. No te voy a dar ni un centavo más de... ¿Venta qué? Lo que sea, 50, 60 pesos. El 90%. ¿Qué cifra le haría feliz a tu abuelo? 350 mil. Tengo una cápita de todo. ¿Estás en pedo con las Nueva Reina? 50 y 50. 10%. El 2. Cheque. 450 lucas. Juan. Juan. Un día de laburo, 200 lucas de ganancia. Bueno, bienvenido Fabián Belinti, Gastón, que ya venís todos los jueves. Voy a tener un micro acá, voy a ir recién con Juanita. La columna de Gastón. Sí, sí. Estás trabajando mucho, mi amor. Fue un año de mucho laburo. En realidad fueron dos... El año pasado... Bueno, Nueces para el Amor que se estrenó hace dos semanas, la hice el año pasado. Pero bueno, se juntaron estrenos en este mes. Claro, eso pasa también, ¿no? Que a lo mejor cosas están paradas. Es un tema de distribución a veces complejo. Sí, de hecho, la peli de ustedes estuvo parada un tiempo, ¿verdad? No, no, no. No, no lo terminamos, está todavía aquí. Ah, no, yo sé lo que te pasó. El problema es que te lastimaste. No, vos tres días. Ah, eso sí. Sí, sí, sí. Caí, caí y me partí la rodilla. Yo sabía que algo que se había pasado. ¿Vos tres días? Yo tengo... Estudio todo el rodillo. Está informada. Sí, pero fue... Él se cayó en una persecución y se lastimó la rodilla. Exactamente. Viste cómo se todo, te explico todo. Pero tres días fueron dos días. Gracias a la buena disposición de Gastón, solamente fueron tres días. Lo que pasa de Gastón, junto con Ricardo Darín, son los dos protagonistas excluyentes de la película. Pero entre los dos, Gastón tiene el 100% de las escenas de la película Con lo cual, si él no estaba, no se podía filmar Así que tuvimos que parar y enseguida él se recuperó dentro de lo posible Y aún así siguió filmando, bárbaro ¿Y de qué se trata Nueva Reina? Nueva Reina, Nueva Reina creo que es una historia simple Es una historia de dos estafadores callejeros Que se juntan, deciden juntarse por un hecho... Portuito Por tuito, deciden juntarse y trabajar durante 24 horas juntos A ver qué pasa, cómo les va A ver si pueden sacar mayores réditos a los que sacaban De los que sacaban y deciden laburar 24 horas juntos Son estafadores de pequeños trucos callejeros para sacar 100 pesos, 50 pesos Estafan jubiladas, jubiladas El cuento del tío Hacen cuentos del tío, muy pequeños y muy miserables Y deciden laburar juntos Uno es un experimentado estafador callejero que es Ricardo Y el otro soy yo Que es un aprendiz Que tiene talento Un principiante Un principiante Y decide laburar juntos y en medio de este día Juntos les aparece un negocio mucho más grande En realidad es el negocio más grande que les aparece en su vida Algo más suculento La oportunidad de la vida Una en un millón como dice el personaje de Marcos que hace Ricardo Trata de decírselo a él todo el tiempo Una en un millón Esto no pasa todo el tiempo Hay que agarrarlo ya o se pierde para siempre Y de eso se trata la peli Y ahí empiezan las cosas a pasar Y son muchas las cosas que van sucediendo Porque esto los excede un poco Pero a la vez es urgente Tiene que ser ya Tiene que ser en ese preciso día En esa precisa tarde No tienen mucho tiempo ni de pensar Ni de concebir nada Ni de adaptarse a la nueva circunstancia Tienen que actuar y hacerlo Y les pasan muchas cosas ¿Y cómo surge la idea de la película? El tema de la estafa callejera Siempre fue un tema que me rondó Y que me pareció siempre muy muy atractivo Ejerce una curiosa fascinación ¿O robabas o hacías una película? Bueno, dije ¿Combra qué mirabas? ¿Atrás de cámara o adelante? Si tengo que vivir de las estafas ¿Qué malo son? No, pero debo ¿Haciendo una película? Claro, claro Ojalá no sea en nuestro caso ¿Cómo se te ocurre la idea de presentarte en un concurso? Bueno, era un concurso El que organizó Patagonik Junto con Kodak Con Cinecador Nuevos talentos cinematográficos Exacto Con JZ y Asociados Y FX Sound Que son empresas vinculadas al cine habitualmente Ellos decidieron hacer un concurso Que es absolutamente inédito En nuestro país Y honestamente no sé si no es inédito En cualquier otra parte del mundo El concurso era Un concurso abierto A proyectos, a guiones El que ganara Tenía la posibilidad Como premio De que su película fuera producida Íntegramente Y tuve la Es el sueño del pibe El sueño, absolutamente el sueño del pibe Y tuve la suerte Increíble de ganar yo Y efectivamente Eso es lo que pasó Me produjeron Mi proyecto Íntegramente ¿Te condicionan a la hora De que te dan la cámara Que te dan la posibilidad De producírtelo? ¿Estás condicionado? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo es? Bueno, la estructura de una producción como esta Daba, la verdad es que daba Como para que los productores Se tomaran todos los recaudos posibles Porque al fin y al cabo Iban a producir una película Sabían qué clase de guión iban a producir Pero no sabían qué clase de director Les iba a tocar Es decir, daba como para un control Muy estricto Control que en general Se suele dar en las producciones Digamos En cuanto a una productora Decide una cosa así Sí, que no está mal Es entendible Es muy comprensible Pero no se dio La verdad es que Yo tuve la más absoluta libertad Pero absoluta libertad creativa Libertad de trabajo Pude ejercer en pleno mis decisiones No tuve la menor Influencia o injerencia En términos, digamos, conflictivos Todo fue charlado Todo se habló bien Mis propuestas eran absolutamente recibidas El sueño del pibe, dijiste vos ¿El guión lo escribiste Especialmente para el concurso? No, no, ya lo tenía escrito Lo presenté el último día De recepción de Estabas corrigiendo De los guiones Estabas corrigiendo Porque eres escéptico Honestamente no tenía muy claro Es decir, la Era muy tentador el premio Era muy tentador la posibilidad Pero bueno Tardé un poco en tomar la decisión Y por suerte la tomé, ¿no? ¿Tenés idea de la cantidad de participantes? Sí, se presentaron 351 Mucha gente Sí, se presentó mucha gente Por suerte, tuve mucha suerte Sí, realmente La verdad estoy muy contenta ¿Tenías ya pensado el casting? No, no, no Fue surgiendo Había posibilidades Y también tuve mucha suerte Te decían Mira, sería bueno que esté Gastón No te queremos presionar Pero sería bueno que esté Gastón La verdad es que Es increíble porque Uno antes Es decir, hay gente que escribe el libro Ya con una cara Una persona en la cabeza Este Pero no fue mi caso Y yo tenía muchas posibilidades Ahora que terminamos la película No puedo ni imaginar Que ninguna otra persona Que Gastón y Ricardo Hubieran hecho la peli La verdad es que los veo Y son ellos Son ellos tal como fueron pensados Tienen la energía de los personajes Son ellos, decididamente También participan Darín Bueno, el coprotagonista Y Leticia Abrevice Y Leticia Abrevice También están en la película Y nosotros vamos a mostrarles Un poquitito de ellos Tuve la enorme suerte De poder ganar un concurso Que me parece No sé si se ha dado en otros lados No sé si existen antecedentes No seguramente No sin duda Acá en el país De haber ganado un concurso En donde un grupo de empresas Relacionados con el cine Decide producir íntegramente La película de un proyecto Ganador de un concurso En ese sentido Siento que, bueno Tuve una suerte enorme Cuando recibí el guión De Nueve Reinas Que en ese momento Todavía no se llamaba Nueve Reinas Lo pude leer muy rápidamente Cosa que para mí Es altamente significativa Porque creo que la primera lectura Es muy importante Y si uno se detiene En esa primera lectura Para volver a retomar Y demás Es complicado En este caso Me pasó que me lo devoré Yo soy Leticia Brediche Y mi participación En Nueve Reinas Es cuando Los chicos Entran al hotel Uno de ellos Es mi hermano Que Bueno Esto es una historia Mía Pero yo estoy segura Que Valeria Mi rol Lo admiró muchísimo Y lo admira En algún lugar todavía Desde De chicos Siempre le pareció El hermano mayor Que todos adoramos Yo lo digo Porque tengo dos Y Hermanas Tengo No hermanos Pero bueno Ricardo Mejor dicho Marcos Era para Valeria eso El hombre Todo Y cuando se mueren Los padres Este Se manda Lo que nadie espera Que haga un familiar Esas cosas Que en la familia Uno No las dice O no las cuenta Porque Parecen Increíbles Porque dan vergüenza Porque Porque no te las puede hacer un familiar Porque no te las puede hacer alguien de tu sangre Más allá Más allá De que de golpe Uno hasta se podía Llegar a encariñar con él Precisamente porque No se puede ser tan Hijo de puta Tiene cierta Cierta dosis de valentía Ser tan malo Bueno Ahí estaba Darín Serio Que decían que era una especie de milagro Una curiosidad Complicado Es una situación muy complicada Sí Yo tenía una pregunta Para los dos Vos que escribiste el guion ¿Cómo averiguaste el tema De las trampas Y eso? Y vos Si estudiaste Con algún Especialista Viendo políticos Viendo políticos Viendo políticos No porque viste Generalmente se usan Consultores técnicos Sí En este caso Yo investigué Es decir El tema ya me Me gustaba de antemano Y tenía algunas Algunas referencias Y alguna literatura Sobre eso Leíste el libro De cuentos del tío Sí, sí Y otras muchas cosas Están publicadas al respecto Pero también investigué Periodísticamente Los recortes Cuando vas Cuando vas yendo Hacia la historia En los recortes periodísticos Aparece mucho material Logré conectarme Con alguna gente No específicamente Con lo que hacen ellos Pero sí con alguna gente Que está muy cerca De estos jugadores Jugadores de garito Algún ladrón Que no era exactamente Un estafador Pero tuve Digamos un par de experiencias Sobre eso Y lo más curioso Es que mientras investigaba Y yo contaba En mi entorno Que estaba investigando Este tema Empezó todo el mundo Pero todo el mundo A decirme Ah, pará que te cuento Lo que le pasó a mi tía Bárbara Yo el otro día Y así Uno tras otro Todos tenían una historia Todo el mundo Tenía algo para contar Como son pequeñas cosas Y muchas veces No funcionan Sino que Solamente se encuentran Con la primera parte Y la víctima inmediatamente Dice que no Y desaparece No son cosas muy trascendentes Ahora tenemos nosotros Un par para contarte En el corte Bueno, de acuerdo Pero es increíble Todo el mundo le pasó Si hubieras que venderla Que es una película de acción Es una película Donde los malos Son dos protagonistas Que terminan presos Como corresponde Es una película de amor Lo único que voy a contar Es cómo se desarrolla Es una película que te puede Enseñar salidas laborales Sí, eso seguro Pero no Es muy difícil hablar De esta película Estimiendo un género El género sí Es muy difícil Bueno, algo No, no Sin duda, digamos Una película donde Los dos protagonistas Son estafadores casijeros Como que se acerca A lo policial Pero es más tangencial O si querés No es tan contundentemente Policial como una película De ladrones de banco Policías que lo siguen O asesinatos Ese tipo de cosas De hecho No hay violencia física En la película Lo que hay es Sí cierta violencia psicológica Y lo que hay Creo yo Es mucha diversión La película Es muy entretenida Eso es lo que intentamos Y creo que lo logramos Una comedia policial Tampoco es una comedia Aunque tiene mucho humor Siempre nos costó Y mirá que hemos hablado Del tema Para tratar de definir Un género Pero tenés que vender Es que tiras internacionales Te ponen género Género Es una película de género Todo el tiempo decíamos Es una película de género Lo que no sabemos es de cuál Pero es una película de género Bueno, se estrena entonces El jueves que viene El jueves que viene Se estrena En las mejores a las amigos Nueve reinas Muchísima suerte Gracias por haber estado acá Gracias En el bloque que viene En el acomodador Tenemos estrenos Tenemos orson Tenemos de todo No se despeguen de ahí Ya venimos Con esto y salí Acá el señor Dice que me pagó Y no es cierto ¿Qué? ¿Me estás llamando mentiroso? Yo vendí semillas de alambre de púa 200 kilos Ha contado Pásame la cartera Que la puso acá ¿Quiere que se la tenga yo? Háganme el favor Fíjese en la caja Si tiene un billete Al que le falta la punta Dejémoslo de acuerdo Que estoy apurado ¿Estás en pedo? ¿Por las nueve reinas? Un día de laburo 200 lucas de ganancia Ricardo Darín Gastón Pols Leticia Brediche Nueve reinas Estreno 31 de agosto